Ejercicio 3 Este ejercicio ya nos requiere la flauta Por lo tanto, los niños que no tengan el instrumento solamente hacen el 1 y el 2 El 3 es juntar las dos cosas que hicimos pero ahora con el sonido Por lo tanto, acomodo los dedos Y este ejercicio es más fácil hacerlo desde la nota más aguda a lo más grave Por lo tanto, vamos a hacer el 2 Vamos a hacer desde el Si para que no suene la flauta Entonces, controlando el aire lanzando las pepitas de sandía vamos a hacer que suene la nota Si Si yo hago el bostezo al fondo de la boca Estas últimas notas no me va a costar nada hacerlas ¿Ya? Tengo que coordinar bien el aire que estoy lanzando que llegue hasta allá y que los deditos estén bien cerrados los orificios porque si no va a sonar así Y eso no queremos Queremos que suene ¿Ya? Para eso necesitamos llenar de aire la flauta Y de ahí, acomodamos entonces los deditos y vamos a hacer la escala completa Inspiro De vuelta La idea es que primero lo hagamos a una velocidad muy lenta que cada nota suene bonito suene armonioso ¿Ya? Y luego vamos apurando ¿Ya? Entonces, siempre voy acomodando Si hay alguna nota que no me suena trato de buscarle el sonido Recuerda controlar el aire con la lengua Y cuando ya te sale perfecto de una manera muy lenta hay locuras Y si al final no te sale como me salió a mí acomodas hasta que se suene bonito No importa si no te sale la primera Lo importante es practicar Si tú practicas vas a lograr que te suene bien ¡Gracias! ¡Gracias!